¡Suscríbete al canal! Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡El partido está en juego! ¡Listo! ¡Señaló falta y tiro libre desde esa posición! ¡Vamos a ver cómo resuelven! ¡Mete el centro! ¡Ahí van a tener una oportunidad! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Finalmente pierde el balón en zona de peligro! ¡Balón largo hacia adelante! ¡Recibe el pase! ¡Albrichton! ¡Hace largo arriba! ¡Pereida! ¡Pereida! ¡Le sorprendieron en fuera de juego! ¡Se sanciona esa brusca entrada! ¡Fuelga el pase! ¡A las manos del portero! ¡Tenía el defensa encima, eh! ¡Bastante mérito tiene que haya podido disparar porque no era fácil, eh! ¡Vickon! ¡Vickon! Ese tipo de pases son muy fáciles para la defensa Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo ¡Intercepta! Ha sido un balón completamente rizado, así no se fue ¡Y la lanza en largo! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Ha intentado una tijera! ¡La intención sin duda demuestra una gran valentía! Bueno, ha sido un remate muy acrobático, eh! Quizás fuera su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota ¡Un centro rápido! ¡Evita el pase! ¡La tiene! ¡Cuidado que ahí la puede montar! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Víctor! ¡Decide jugar en largo! ¡Despeja y aleja el esférico! ¡Salió el balón! ¡Cunningham! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Albrichton! ¡Pereida! ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡No ensaña el golpeo! ¡Ahí les ha faltado la suerte! ¡Por un pelo! ¡Fuera de juego! ¡Y persiste el empate! ¡Víctor! ¡La cuelga al punto de penalti! ¡Se puede quedar solo! ¡Balón raso al hueco! ¡Antes de ejecutar el pase hay una cosa clara! ¡Hay que levantar la cabeza y mirar! ¡Levantar la cabeza y mirar! ¡Están saliendo a gran velocidad! 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 ¡Casi en el minuto 30! ¡Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería! ¡Yo es que flipo! ¡Balón robado! ¡Víctor! ¡Ah! ¡Golpeado en largo! ¡Balón interceptado en una posición muy comprometida! ¡Balón cortado con facilidad! ¡Llega al contragolpe! ¡La tiene! ¡Desde ahí puede probar suerte! ¡Qué era una ocasión perdida! ¡Han forzado el saque en una zona peligrosa! ¡Desde una muy buena posición, otro saque de banda! ¡Balón! 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 Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Centro templado! ¡Y despeja para evitarse problemas! ¡Desde ahí le pueden pillar! Pasa en profundidad Pereira Consiguen portar un saque de esquina Allá va el centro No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente Disparo lejano pero sin precisión Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención Debía haber sido gol Y el balón se queda en el camino Esa entrada está prohibida por el reglamento Pita el árbitro Nos acercamos al final de la primera mitad con empate en el marcador Le ha derribado tiro libre Centro templado El pase no llega a su destino Buen despeje Bruno Echuele magna Pase largo hacia adelante ¡Espectacular golea! El guardameta Atrapa el balón El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios La verdad es que no hemos visto mucho fútbol Ningún equipo durante la primera parte Ni tampoco muchas ocasiones de gol Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Se indica el inicio del segundo tiempo La pone Rechaza el centro Balón centrado Hoy tiene el punto de mirada El fiador en los pasos ¡Atención al contragolpe! ¡Recupera la pelota! Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Es una delicia ver tocar el balón A este equipo Consiguen cortar el pase Golpea en busca de un compañero Lo manda al hueco Por la banda Y consiguen alejar el peligro Tiene que avanzar más Pereira Albritton Balón arriba ¡Pero qué bien la pega! ¡Despeja al portero! ¡Golpea el balón! ¡De cabeza! ¡A las manos del portero! El defensa ha estado bien No ha dejado sitio Y admitió que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Pega fuerte hacia adelante ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! A duras penas Consiguió despejar Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo No encuentra huecos Y un robo de pelota ahí podría ser Pero que muy peligroso Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad Pase largo hacia adelante Pase largo hacia adelante ¡Pereira! ¡Balón largo por arriba! ¡Balón largo por arriba! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Gran intento! Bueno, esto es un fallo incomprensible Esto es que es una bacala Busca el remate ¡No ha habido suerte! Hombre, están haciendo un gran esfuerzo ¡Albrichton! ¡No envían diagonal hacia la banda! ¡Debe jugarla más hacia adelante! ¡Lo ha derribado! Falta sancionada con tiro libre ¡Es amarilla! ¡Él sabía lo que estaba haciendo! ¡Sabía que arriesgaba la cartulina! ¡Se la ha ganado! La falta es lejana Eso es verdad Pero yo creo que voy a intentarlo desde ahí ¡Fíjate! ¡La pone! ¡Llega el contragolpe! ¡Pereira! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Se produce la sustitución! ¡Cunningham! ¡Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego! ¡Cambia de lado el juego! ¡Pase largo al hueco! ¡Vuela en plancha! ¡Gol! 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 ¡Este gol puede bastarles para ganar el partido! Ahora no se les puede escapar Ya no tienen excusa Han marcado en el mejor momento ¡Ha sido un gran cabezazo! Para lanzarse así hay que echarle valor Pero ha logrado su objetivo ¡Gol! 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 ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, que queda tiempo de sobra ¡Balón raso al hueco! Buena presión ofensiva ahí, saque de banda y en buena posición ¡Víctor! Esto será saque de lateral ¡El pase no ha tenido la precisión necesaria! ¡Tiene posición de disparo! ¡Les ha puesto furiosos esa entrada! ¡El árbitro tiene mucho trabajo! Mira, si marcan con este libre directo, no solo empatan, sino que le va a dar una moral tremenda ¡Disparo a puerta! ¡Gran ocasión perdida! Me parece que es muy probable que no vaya a tener ocasiones como esta más, ¿eh? Se lamentarán de este fallo, lo vamos a ver al final ¡Allá va el centro! ¡Oh, buena salida del portero que desbarata la jugada! Ese descuido les puede costar claro ¡Albrichton! ¡Albrichton! ¡A las manos del portero! Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces Solo ha faltado un poquito más de puntería ¡Lo tira Cruzono por bajo! ¡Remate de cabeza! ¡El guardameta atrapa el balón! ¡Más emoción imposible! ¡Solo un gol de diferencia! ¡Y cinco para el final! ¡Golpea el esférico hacia la frontal! ¡Todo bien menos el final! ¡Mal pase que acaba en los pies del rival! ¡Silva! ¡Pierde la posición! ¡Víctor! ¡Y el balón se marcha directamente fuera! ¡Envía el esférico! ¡Golpea con la cabeza! ¡Podría haberlo hecho mejor! ¡Una intervención muy oportuna! ¡Falta intencionada! ¡Ahí va al centro! ¡Hombre, lo que tiene que ir es alguien allí a apoyarle! ¡O que van a perdiendo la pelota! ¡Es que no tiene más remedio! ¡Es córner! ¡El centro salió desviado por la defensa! ¡La centra! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Apenas queda tiempo de reacción! ¡Y deja el partido casi zanjado! ¡La afición enloquece en la grada! ¡Bien envío que finaliza la perfección! ¡Es que es llamativa la forma en que los jugadores atacan la pelota! ¡La defensa no sabía a quién vigilar! ¡Hombre, lo que ha estado en la quinta! ¡Ap dotar! ¡Ap dotar! ¡Bien! ¡Pietola árbitro! ¡Termina el partido! ¡Pietola árbitro! ¡Termina el partido! igualdad total no se puede decir que no hayamos visto un buen partido eso no se puede decir, puede que el empate no convenza a los seguidores acérrimos, pero siempre mejor que una derrota así terminamos la retransmisión de hoy gracias Maldini por estar aquí